Un mamú chiquitito quería volar, probaba y probaba y no podía volar. Una palomita, su amiga, lo quiso ayudar y de un quinto piso lo hizo saltar. ¿Y qué pasó? Mierda, el mamú se hizo mierda. Mierda, el mamú se hizo mierda. Un mamú chiquitito quería fumar, probaba y probaba y no podía fumar. Un perro, su amigo, lo quiso ayudar y quinientos cigarrillos le hizo fumar. Mierda, el mamú se hizo mierda. Cáncer, al mamú le dio cáncer. Un mamú chiquitito quería tomar, probaba y probaba y no podía tomar. Un oso, su amigo, lo quiso ayudar y cien litros de whisky lo hizo tomar. ¿Y qué pasó? Cirrosis, al mamú le dio cirrosis. Un mamú chiquitito quería debutar, probaba y probaba y no podía debutar. Poniclo, su amigo, lo quiso ayudar y con cien prostitutas lo hizo debutar. ¿Qué pasó? Sida, al mamú le dio cirrosis. Sida, al mamú le dio cirrosis. Un mamú chiquitito quería drogar, probaba y probaba y no podía drogar. Un gato, su amigo, lo quiso ayudar y diez líneas de coca le hizo probar. ¿Y qué pasó? Sobredosis, el mamú con sobredosis. Sobredosis, el mamú con sobredosis. Y ahora, ¿qué le pasó? ¿Se murió? ¿Se murió? Se murió, el mamú se murió. 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 Imagínese el mamú, porque el mamú en pelo siglo XX. No, no te puedo creer, no. No, no. Covert dicho de siempre. A la hora de saber que va. ¡el amor, lo de ahora para poder! ¡Gracias!